A orillas del río Salí, de mi bello Tucumán Esta es mi tierra bandeña, con gente buena de corazón Y sus mujeres donosas, ramos de rosas que enamoran Despierto al amanecer, con la esperanza de verte crecer Anhelos del Padre Día, soñando un día el pueblo de pies Villa de viejos cantores, que son la esencia de nuestro ser En la sede del SOEN, se han realizado, en el marco del Día Internacional del Trabajo Sorteos para los afiliados Esto ha contado con la presencia del Vicegobernador de la Provincia El Presidente de la Honorable Legislatura de Tucumán El Contador Público Nacional Osvaldo Francisco Jaldo El Señor Intendente Darío Monteros El Legislador Gonzalo Monteros La señora Diputada de la Ciudad, profesora Gladys Medina Acompañado de Interante el Honorable Consejo Deliberante La verdad que acá en la sede del SOEN Con la grata invitación a esta casa de los compañeros trabajadores Que dicho sea el paso, soy parte de esta casa Porque también soy el afiliado con el EGAPO 1922 Hemos venido con el Vicegobernador Hemos venido con nuestra Diputada Nacional, el Legislador Los señores concejales El compañero también concejal Jorge Flores Que representa a la entidad gremial como es Ate Y esto nos indica el camino que tenemos que estar Todos unidos, trabajando Y en este día especial acá en el SOEN Por esta pandemia, por esta situación Un cambio de modalidad Que todos los años nos tiene acostumbrados este sindicato Para llevarle un presente a los trabajadores Hoy de una forma virtual Sorteando estas motos, estas órdenes de compra Los distintos premios que le han acercado Los proveedores de este sindicato Como varios comerciantes Solamente decirle A los compañeros trabajadores municipales Como recién lo decía Este intendente es la cabeza Pero si no tiene un cuerpo no se puede mover Y ese cuerpo son todos los empleados municipales Este cuerpo son todas las áreas Que componen el municipio de Andrés Salí Y que gracias a eso Nos esforzamos Permanentemente para llevar Los distintos servicios que nos reclama Y que es nuestra obligación Brindar a los vecinos Saludar en este primero de mayo A este cuerpo Que lo hace movilizar al municipio Que son los trabajadores municipales Así que muchas gracias a todos ellos Que nosotros entendemos Que por más decisión que tomemos por ahí Lo que tenemos responsabilidad institucional Si no nos acompaña el personal Si no nos acompañan los empleados Los obreros En este caso del municipio de La Banda Evidentemente no podemos ejecutar Las decisiones institucionales Que tomamos en el ámbito De cada una de las instituciones y reparticiones Así que para el día de mañana Un feliz día del trabajador Para todos los empleados Y empleadas de la municipalidad De la ciudad de La Banda de Luz Salí La verdad que un reconocimiento Y un agradecimiento Al intendente Al sindicato A todos los trabajadores Porque la verdad Que La Banda Desde el momento que asumió Darío Montero Con el acompañamiento de los concejales Con el acompañamiento de la comisión Directiva de SOEN Con el acompañamiento De cada uno de los empleados Municipales de La Banda No hay duda que La Banda cambió Y cambió para bien Y cambió de la mano De todos los empleados municipales Que muchas felicitaciones para mañana Que lo pasen con la familia Que lo disfruten Y fundamentalmente a cuidarse la salud Cuidar la salud Que es lo más importante que tenemos Cada uno de los seres humanos Así que feliz día del trabajador Y gracias al sindicato de obreros Y empleados municipales De La Banda de Río Salí Y también felicidades Para un gran trabajador Que tiene La Banda de Río Salí Que es el señor intendente Darío Montero Que él siempre va al frente De cada uno de los trabajadores Y de cada una de las reparticiones Bueno, muy buenos días No queríamos dejar pasar por alto En las circunstancias En las que estamos viviendo De la pandemia Hemos hecho tecnológicamente Todo lo posible Y hoy hemos recibido orgullosos Y agradecido la visita Del señor vicegobernador De nuestro intendente De la diputada Gladys Medina Del legislador Gonzalo Montero Del presidente Del consejo del liberante Y de los concejales Lo que da muestra De que en La Banda de Río Salí Hay unidad de criterio Y hay unidad política Por otro lado Lo que el sindicato Está realizando el día de hoy Es para no dejar pasar por alto El día de mañana Que es el día del trabajador Y queríamos desearle Un feliz día del trabajador Para todos los trabajadores En general Y particularmente Para nuestros afiliados Y afiliadas Haciendo especial hincapié En lo que es Un salud especial Para los trabajadores Tanto de la salud Como de la seguridad Que son quienes nos cuidan Y a los trabajadores esenciales Que hacen que no nos falte nada Y por otro lado Hemos agradecido Al vicegobernador Osvaldo Caldo Por su constante apoyo No solamente a los trabajadores Sino a la gestión De Darío Monteros Por un lado Y estamos convencidos De que Osvaldo Caldo Es el mejor político Que tiene la provincia de Tucumán Y gracias a Dios Es peronista Y un hombre del interior Villa de viejos cantores Que son la esencia De nuestro ser Sindicato de obreros Y empleados municipales De Banda Río Salí Y comunas Del departamento Cruz Alta Un gremio Que hizo historia Con largas luchas Y grandes conquistas Un gremio Que ofrece a sus afiliados Los mejores beneficios Cuenta con una moderna Sede propia Y hoy Sigue creciendo Indicato de obreros Y empleados municipales De Banda Río Salí Y comunas Del departamento Cruz Suter crece día a día Desde sede en Salta 450 Y el complejo polideportivo El Cadillal Colonia de vacaciones Entrega de útiles y notebooks A hijos de afiliados Farmacia sindical propia Y obra social Osperira Festejos y transmisiones en vivo Día del niño Día de la madre Y sorteos fin de año Alejandro Medina Secretario General Y comisión directiva En Banda de la Río Salí Seguimos creciendo Avanza el plan de centralización Y urbanización en la ciudad Obra de pavimento articulado En calle Antártida Argentina Barrio San Ramón Obras de pavimento articulado En calle Jujuy Barrio La Rivera Obras de pavimento articulado En pasaje Chubut Barrio San Juan Obras de pavimento articulado En calle La Rioja Barrio El COVID-19 Es un virus De altísimo contagio En un encuentro social O familiar Alguien que tiene el virus Está contagiando A otras personas Que a su vez Pueden contagiar otras Así Se produce una cadena De contagios Un brote Que hace que el virus Se expanda cada día más Evitemos los brotes Cortemos la cadena Y salvemos vidas Cuidarte Es cuidarnos Villa de viejos cantores Que son la esencia De nuestro ser Entrega de tarjeta La Tucumana Se ha realizado esto En la escuela Juan Crisóstomo Méndez Y en la escuela Ramón Paspose En el día de hoy Estuvimos visitando La escuela C. Méndez Donde se hizo la entrega De 10 tarjetas Tucumana La cual le permite A los alumnos Poder dirigirse A sus establecimientos También por otro lado Estuvimos en la escuela Ramón Paspose Donde también Acompañamos A los padres Y alumnos En esta entrega De la tarjeta Tucumana Que le permite Como siempre El trayecto De sus casas A los establecimientos Escolares Compartimos la nota Con los beneficiarios También Con las autoridades Del colegio Y los señores Concegales La verdad Que estamos acá Haciendo la entrega A los chicos Algo que es muy necesario Y muy útil Para los chicos Y económicamente También viene a paliar Una situación Que están atravesando Los papás Así que bueno En nombre De nuestro intendente En nombre De la señora Diputada nacional En nombre De nuestro Legislador Gonzalo Montero Y en particular De nuestro Vicegobernador Que ha sido El creador De esta tarjeta Que ha venido A beneficiar En general A toda la provincia No tan solo En los primarios Sino también En los secundarios Y en los universitarios Que esto viene Como le decía Al principio A traer un gran Alivio económico Para la familia Y de esta manera Hay muchos chicos Que son de lugares Distantes Que necesitan Este tipo de apoyo De las autoridades De la provincia En este caso De la legislatura Todo lo que sea beneficioso Para los chicos Para los padres En colaboración Con la directora Que ha hecho posible esto Muy agradecido Que me hayan invitado A acompañar Este tipo de iniciativa Que como ya lo remarcaron Es muy importante En estas situaciones Críticas Me parece muy importante Creo que es un beneficio Bastante grande Para muchas familias De la zona Que están atravesando Situaciones bastante difíciles Y de lo cual Estoy agradecida Especialmente Porque esto Le va a servir A los niños Para poder transitar A su espacio Diariamente Los días que les toca Venir a su escuela La verdad que la llegada O la entrega De la tarjeta Del boleto gratuito Significa Paliar Un gran problema De los padres En cuanto al transporte Porque de acá Vienen chicos Que vienen De lugares distantes Como Sevil Pozo Pozo del Alto Y la verdad Que el boleto Significa un costo alto Esto también ayuda En gran parte Para evitar Cualquier tipo De inconveniente Que pudieran tener Porque antes Se veía a los papás Traer dos Tres chicos En una moto Los días de lluvia No podían venir Ahora ya no tienen excusa Ahora no tienen excusa Y sobre todo El tema Como usted dice Del mal tiempo Y el peligro Que significa Traer esos niños De esa forma Entonces ahora Con esta ayuda Ya no tienen excusa Y sobre todo Van a venir A la presencialidad Y aprovechar Estos tiempos Que ojalá En algún momento Volvamos a la normalidad ¿De dónde son? Somos de los vallistos ¿Le viene a ayudar Esto en la economía Del hogar? Sí, bastante Sí, sí Me ayuda un montón En la economía Sí, sí Aparte tengo otro hijo más También me ayuda mucho Con ella Para traerlas A la escuela Me ayuda mucho ¿Son dos? Son niños No, acá no Tengo otro en el secundario Pero por eso Son dos Hay mucho presupuesto Sí ¿Ya recibió El otro niño La tarjeta? Ya Ya él la tiene, sí Ana, me imagino La alegría Por el beneficio Para los niños Para poder seguir estudiando Sí, sí Es mucha la alegría Porque puede viajar Es un gasto menos Además un incentivo más Exactamente Para poder mandar Exactamente, sí Yo que vengo de Alderete Tengo que tomar a veces Dos colectivos ¿Cuántos niños Tienen en edad escolar? Uno solo Va a cuarto grado Una nena ¿Viene desde Alderete? Desde Alderete Estamos haciendo Un recorrido Por las escuelas Que se encuentran Dentro de la jurisdicción Municipal A la que asisten Niños De diferentes puntos De toda nuestra ciudad Y ciudades vecinas También Así que bueno Hoy comenzamos Con este recorrido ¿Cuál es la modalidad Para que los niños Obtengan esta tarjeta? La modalidad Este año Se ha implementado A raíz de la pandemia De forma virtual Pueden hacer la gestión De forma personal A través de la página De la Honorable Legislatura De Tucumán Y para las personas Que no tienen acceso A internet O que desconocen La manipulación De herramientas tecnológicas Tenemos dos puntos De cargas Que dispuso El señor intendente Para facilitarle A los vecinos Esta gestión Una es en el punto digital Van de Riosalí Y la otra En el salón De los escudos Municipales A la par del teatro Alfredo Villa de viejos cantores Que son la esencia De nuestro ser En este día El trabajador Quiero llevar el saludo Principalmente Y primordialmente Para nuestros Trabajadores municipales Sabemos muy bien Que este intendente Es la cabeza Pero esta cabeza No funcionaría Si no tendría Un cuerpo Y ese cuerpo Son ustedes Compañeros Trabajadores municipales De las distintas áreas Yo simplemente En este día De trabajador En este tiempo De pandemia Lo primero que quiero Pedirle Que nos sigamos cuidando Que cuiden a su familia Una vez más Como intendente De todos los vecinos Saludar A los empleados Municipales Y en nombre de ellos A todos los trabajadores Tucumano Para todos ellos Feliz día del trabajador Municipalidad de Aldretes Feliz día del trabajador Les desea Aldo Salomón Intendente Graciela Gutiérrez Legisladora Que me ha dado tanto Me dio dos luceros Que cuando los abro Perfecto distingo Lo negro del blanco Y en el alto cielo Su fondo estrellado Y en las multitudes El hombre Que yo amo Gracias a la vida Que me ha dado tanto Me ha dado el oído Que en todo su ancho Orgullosos de pertenecer A esta ciudad De trabajadores Y de gente de bien Vaya nuestro reconocimiento Por conmemorarse hoy El Día del Trabajador A todos nuestros vecinos De Banda del Río Salí Y sus autoridades Es el saludo Y deseo De los hermanos Quiroga De Asambleas Barriales De Ciudad Banda del Río Salí Quiero que no Un gran conjuntor O que el vino Que va a acabar Graba noche y días Grillos y canarios Martillos, turbinas, ladridos Chubascos y labos Villa de viejos cantores Que son la esencia De nuestro ser La red troncal De cloacas Para Banda del Río Salí Y Alderetes Y además de la planta De San Andrés Es una obra Que durante mucho tiempo El señor intendente De la ciudad Banda del Río Salí Viene tramitando Por eso La única verdad Es la realidad Será destinado a la instalación De una planta De tratamiento De líquidos locales Para las ciudades De Alderetes Y Banda del Río Salí Aprobado ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Nuestro ser.